¡Quieres el marido! 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 Tiempo solo, tiempo un poquito, de tu tiempo pido yo, no más. Tiempo para no perderlo en cosas que no suelen importar. Tiempo para respetarlo todo y así perder la moral. ¡Quiero tiempo para hacer lo que necesita mal! ¡Quieres el marido! Tiempo para ver como revivir, no sabe volver a explotar. Tiempo para ver como un gobierno y volverlo a apostar. Tiempo para ver como regresan los 70 y bailar. ¡Quiero tiempo para hacer lo que necesita mal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!